Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. La periodista independiente Maricarla Ares contó que en el barrio Alamar hubo otro incendio el jueves. Temen por Luis Manuel Otero Alcántara tras no comunicarse desde la prisión. La curadora de arte cubana Claudia Genlui Dalgo denunció en sus redes sociales que teme por el activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien tiene varios días sin comunicarse desde la prisión. Genlui recordó que el juicio de líder del Movimiento San Isidro está previsto para la semana que viene, los días 30 y 31 de mayo, por lo que aparentemente esta semana le han prohibido su derecho a llamadas. La seguridad del estado amenaza a periodista independiente Junia Figueredo. Agentes de la seguridad del estado citaron por segunda ocasión a la periodista independiente Junia Figueredo y la amenazaron con tomar medidas si no asiste a la cita. Las dos veces me han dicho que debo presentarme a las 9 am en la estación policial de Siboney ubicada en el municipio Playa La Habana. He dicho que deben de entregarme una citación por escrito, firmada y acuñada como prescribe la constitución, pero aseguran que no hace falta y que no puedo faltar porque pueden acusarme de desacato, declaró la periodista. En Cuba crece la angustia por los constantes apagones. Cubanos manifestaron su desesperación por los constantes apagones que en algunos casos trae como consecuencia la falta de agua potable en las viviendas. Desde Playa Baracoa en el municipio Bauta, provincia de Artemisa, Dayana Araluce dijo que son más las horas sin electricidad que las que se puede disfrutar del servicio. Detienen a joven cubano por reclamar en cola del pollo. Activistas cubanos denunciaron la detención del joven Jorge Félix Vázquez Acosta por reclamar sus derechos en una fila para comprar pollo en La Habana. Según publicó en Twitter, Lidier Hernández Sotolongo Vázquez Acosta fue arrestado en la cola para comprar pollo donde estaba esperando desde las 6 de la mañana y solo vendieron a 37 personas. Al reclamar lo acusaron de desacato y lo conducieron a la unidad policial de Zapata y C. Cierran proceso contra periodista independiente Camila Acosta y la multan con mil pesos cubanos. La seguridad del estado cerró el proceso que mantiene contra la periodista independiente Camila Acosta, quien estaba siendo acusada de desórdenes públicos por haber participado en las protestas del 11 de julio, por lo cual había permanecido 10 meses y 10 días en reclusión domiciliaria. Lázaro Yuri Valle Roca fue encerrado en una celda de castigo en la visita de Humberto López a Combinado del Este. El periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Valle Roca, secuestrado por el régimen castrista desde junio del año pasado, fue trasladado a una celda de castigo durante la visita del vocero y títere del régimen castrista Humberto López a la prisión del Combinado del Este. Así lo denunció su esposa, Heraldi Frometa, indicando que el preso político sigue soportando todos los maltratos y torturas que está sufriendo dentro de ese recinto penitenciario, donde además presenta serios problemas de salud y ni siquiera recibe atención médica. Patrulla fronteriza detiene a 41 migrantes cubanos en dos días. Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron a 41 migrantes cubanos en apenas dos días, tras cuatro operaciones en los callos de Florida, indicó el jefe del sector de Miami. Durante los últimos dos días, los agentes de la patrulla fronteriza junto con socios locales respondieron a cuatro desembarcaciones de migrantes de los callos de Florida y arrestaron a 41 migrantes cubanos, informó a través de su cuenta de Twitter el jefe de patrulla, Walter S. Lorzar. Diario Español El Mundo concede Premio Internacional de Periodismo a Luz Escobar. En su edición número 20, el Premio Internacional de Periodismo en su categoría de libertad de prensa, que otorga el Diario Español El Mundo, fue concedido a la periodista independiente cubana Luz Escobar, reportera del Diario Digital 14 y Medio. Al dar a conocer los nombres de los ganadores, la jefa de redacción del Mundo, Silvia Román, quien oficiaría como miembro del jurado, se refirió a la importancia de no olvidar a este tipo de periodistas y que el trabajo que desempeñan no sea en vano. Solicitan a prensa extranjera que cubra juicio de artistas cubanos desidentes. La activista cubana Claudia Genlui, miembro del Movimiento San Isidro, pidió a la prensa internacional acreditada en Cuba que cubra el juicio contra los artistas disidentes Luis Manuel Otero y Maikel Osorbo, programado para la semana próxima.